Te esperamos, Señor, tu venida, tu venida en torno al altar. Presentamos el pan y el vino, te esperamos Maranatán. Presentamos el pan y el vino, te esperamos Maranatán. Bendito seas, Señor, por este pan que nos da. Nosotros forjamos la tierra y tu pan de vida nos da. Nosotros forjamos la tierra y tu pan de vida nos da. Te esperamos, Señor, tu venida, tu venida en torno al altar. Presentamos el pan y el vino, te esperamos Maranatán. Presentamos el pan y el vino, te esperamos Maranatán. Bendito seas, Señor, el vino, tú nos lo das. Es fruto de la vida y el trabajo, no tasa de ver salvación. Es fruto de la vida y el trabajo, no tasa de ver salvación. Te esperamos, Señor, tu venida, tu venida en torno al altar. Presentamos el pan y el vino, te esperamos Maranatán. Presentamos el pan y el vino, te esperamos Maranatán. Maranatán. Gracias por ver el video.